Hola, ¿qué tal? Les saluda Paul Leiva, el artista del trading. Estamos hoy 8 de noviembre año 2021. Tenemos ahorita la libra dólar subiendo en curso 24 de noviembre. Tenemos más de 330k ganando hasta la fecha actual. Tenemos una libra que está que se expande, posiblemente choque a la media de 100 y 200 al cierre de vela. En H1, H4 se está expandiendo ante un día muy alcista. Así que estaba viendo esta formación del mercado. Y vamos a ver, tirar ventas al cierre de velas, ¿no? Porque tiene una expansión rápida. También el euro, fíjense muy bien las velas en H1. Esta plantilla es solamente para clientes, ¿no? Que operan en el broker con cuentas de 510 libra, euro dólar. Estamos viendo una expansión. Y también aquí los índices bursátiles están en las partes bien altas, OS500 y OS30 de USA. Y petróleo te mantiene en una zona en rango sin mucho cambio. Y un, por acá, un oro también que no se define, que también está el cista. Entonces vamos a estar viendo lo que pasa ahorita en el franco suizo y los pares de euro dólar, ¿no? Que son los que se están moviendo con muchas fuerzas arriba para tirar operaciones de venta. Curso 24 de noviembre. Tenemos 15 años de experiencia en Forex. Preguntas al inbox. Preguntas al inbox.